En un hecho inaudito y quizás hasta impensable, porque se llevaría a cabo en medio de esta pandemia mundial que amenaza a la humanidad, el gobierno de Estados Unidos intentó invadir a Venezuela con fuerzas paramilitares entrenadas en Colombia que prestó nuevamente su territorio. Lo confesó el propio líder de la operación que intentaba liberar a Venezuela de la supuesta dictadura, el exmayor general del ejército bolivariano, Kliber Alcalá Cordones. Alcalá reveló todo luego que la administración Trump ofreciera 10 millones de dólares, escúchenlo bien, por su cabeza, una acción que no esperaba, pues su aliado en la jugada era precisamente Estados Unidos, que al ver que falló no dudó en hacer lo que siempre hace, neutralizar y sacar del camino a lo que no le sirve. La operación se cayó justo cuando la policía de tránsito de Barranquilla, Colombia, incautó un arsenal de armas el pasado 23 de marzo que serían introducidas a Venezuela por Paraguachón, Estado Zulia, frontera con la Guajira colombiana, para asesinar no solamente al mandatario venezolano Nicolás Maduro, sino liquidar quirúrgicamente a otros líderes políticos de su gobierno en lo que se conocería como la noche más oscura que viviría Venezuela. Esto coordinado además por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien en palabras de Clíber Alcalá firmó un contrato para tal fin. Estados Unidos no logró la violencia tercerizando sus operaciones para el magnicidio, como apunta una investigación del portal venezolano Misión Verdad, y usó otra carta sobre la mesa. En un hecho extravagante y vulgar, como lo calificó el presidente Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de la Administración de Donald Trump presentó cargos por narcotráfico sin pruebas sólidas contra el presidente Maduro y otros miembros de su gabinete y del Estado, y ofreció recompensa de 15 millones de dólares no solamente por la captura del presidente Maduro, sino de su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el ministro de Industria, Tarek El Aysami. Y nuevamente, toda esta agresión en pleno desarrollo de la amenaza mundial del coronavirus, que ha cobrado la vida de miles de hombres, mujeres, ancianos, niños, y amenaza la existencia misma de la humanidad. ¿Por qué Estados Unidos, a pesar de la emergencia mundial del COVID-19, no se detiene en su agresión contra Venezuela? ¿Qué trata de tapar Donald Trump con estas acciones de golpe de Estado? ¿Por qué Colombia busca una guerra con Venezuela prestando su territorio? Estados Unidos, el verdadero virus del mundo, la tercerización de la guerra. Pongamos el punto en la ida. El vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, denunció un complot orquestado desde Colombia para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Operación dirigida por el mayor general retirado del ejército venezolano, Cliver Alcalá Cordones, con apoyo de funcionarios colombianos y estadounidenses para llevar a cabo asesinatos selectivos de altos funcionarios del gobierno venezolano. Afirmaciones que se dieron en concordancia a las denuncias que realizó el presidente Nicolás Maduro, realizadas con la activación de un plan para desestabilizar el país, tras la incautación de un arsenal bélico en la ciudad de Barranquilla, el pasado 24 de marzo. Este arsenal consta de 26 fusiles de asalto AR-15 calibre 556, 6 culatines para fusil, 28 visores de visión nocturna de dos ojos, 9 visores nocturnos de un ojo, 8 silenciadores de fusil, 24 unidades de mira de visión nocturna marca Six Sour, otros dispositivos de material bélico, tesis confirmada por Alcalá en una entrevista a la cadena W Radio de Colombia, declaraciones que ofreció en el marco de las acusaciones en su contra por parte del gobierno estadounidense, por supuestos nexos con el narcotráfico, que incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por colaborar en su detención. Clíber Alcalá Cordones confirmó lo que ya desde hace años ha venido denunciando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno colombiano presta su territorio para entrenar a mercenarios para asesinarlo, junto a otros altos políticos de su gobierno. Un golpe de Estado liderado por Estados Unidos, utilizando la oposición radical venezolana encabezada por Juan Guaidó. ¿Qué confirma esta incautación de estas armas? ¿Y qué confirma además la confesión de Clíber Alcalá? Confirma que hay una tercerización de la guerra contra Venezuela. ¿Por qué Misión Verdad dice que hay una tercerización de la guerra contra Venezuela? Porque Estados Unidos se ha decantado por una vía no formal, por una vía no convencional. No es la primera vez, no es la única operación existente. Recordemos el fallido plan de magnicidio contra el presidente Maduro el 4 de agosto del año 2018, en el que usaron más o menos los mismos métodos terroristas para atentar contra el alto mando de la revolución. Estados Unidos necesita no solo desviar la atención de su propia crisis interna en este momento, por la gestión que tienen ellos de la crisis, ya tienen más de 100 mil infectados y casi llegan a 2 mil muertos, pero también Venezuela les sirve a ellos como colchón de recursos para un posible plan de recuperación económica que ahora mismo ellos no tienen dentro del territorio. Y para esto, bueno, usan a Colombia como siempre, como una base militar. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. Hoy él dice que firmó un contrato. El contrato lo firmó para que la DEA, Estados Unidos, y Juan Guaidó se comprometieran a esculparlo y a dejarlo quieto con su dinero y no a perseguirlo judicialmente. Eso es lo que dice el contrato. Eso sí, él tenía que cumplir con armar un grupo de mercenarios, de paramilitares, y hacer los ataques asesinos contra Venezuela. Le dieron un ultimátum. ¿Por qué hablamos de tercerización? Porque, digamos, con la aprobación de una especie de recompensa por las cabezas de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de otros dirigentes políticos de Venezuela, ellos, digamos, incentivan la contratación de mercenarios que pudieran estar haciendo bien Colombia para hacer el trabajo que ellos no han podido hacer. No lo han podido hacer precisamente por la fortaleza del sistema de seguridad venezolano y no han podido hacerlo por vías convencionales. Todos sabemos que en Colombia, digamos, hay una galería de empresas de seguridad que le ofrecen servicios a empresas transnacionales y al mismo gobierno colombiano. Estas empresas son empresas que sí han venido entrenando y que han sido capacitadas por otras empresas de seguridad multinacionales que son muy poderosas y que hacen vida, por ejemplo, en Israel y en Estados Unidos. Entonces, tenemos una confunción de factores ahí que hacen que el peligro en este momento sea latente, pero que también hayamos salido de una zona de peligro, digamos, encubierto gracias a las incautaciones y a las revelaciones que hizo el Estado venezolano. ¿Pero quién es Sergio Vergara, uno de los cuatro, que firmó el contrato para crear el grupo de mercenarios, entrenarlos en Colombia y asesinar quirúrgicamente a líderes políticos venezolanos, entre ellos, el presidente Nicolás Maduro? Vergara es un eslabón que nos lleva a los hechos del 23 de febrero del 2019 con el intento del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria y luego los escándalos de corrupción que surgieron tras la malversación de dinero donado para los militares desertores que conformarían el ejército paralelo comandado por Clíber Alcalá. Luego del fracaso del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, las promesas a los militares desertores que conformarían el ejército paralelo de Clíber Alcalá fueron incumplidas y fueron abandonados. Hoy recibimos la noticia de un agente de ACNUR, uno representante de ACNUR, mi persona junto con tres compañeros más, el cual nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizarse. El dinero de las donaciones para la logística que incluía hospedaje, alimentación y otros planes fueron malversados. La olla fue destapada por el propio embajador de facto de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. Se encargaron de ellos personas designadas por el presidente Guaidó, de su entorno, y esa gente manejó unos recursos que yo nunca supe de dónde venían, que nunca supe cuánto fue, que nunca supe cómo se gastaron. Hasta el día de hoy. El primer escándalo de la supuesta ayuda humanitaria fue la muerte en un motel del primo y asistente del diputado Freddy Superlano, luego del concierto Eilay Venezuela. Ambos entraron con prostitutas al lugar y fueron conseguidos drogados, con una sustancia estupefaciente. ¿Y esto qué hace? ¿Esta silla? ¿Para montarse? ¿Para qué hace ejercicio? Sí, pero yo creo que la foto no la apoyaba. Luego Pan Ampós, un portal web cuya línea política no es precisamente a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro, publicó la investigación que profundizó la ONG Transparencia Internacional, donde determinaron que Roxana Barrera, encargada de atender a los militares desertores, hizo uso indebido de los fondos de las donaciones. Las facturas iban desde pagos de prostitutas, sobreprecio en hoteles, entre otras irregularidades. Roxana es cuñada de Sergio Vergara, diputado del Partido Voluntad Popular, mano derecha de Juan Guaidó, y Vergara fue uno de los cuatro que firmó el contrato con Clíber Alcalá para ejecutar el golpe de Estado, donde pretendían asesinar quirúrgicamente al presidente Nicolás Maduro y otros líderes políticos de la revolución. Y hay un epicentro de acción, de planificación, de facilidad logística para todos esos eventos terroristas y de entrenamiento de paramilitares y de planificación de asesinatos, colocación de explosivos y golpes de Estado. Es Colombia. Es el territorio de Colombia. Es el amparo de Iván Duque a todas estas actividades criminales. A la reunión con los asesores norteamericanos, me envió el señor Juan Guaidó. Y aportamos ahí, junto a venezolanos, militar venezolanos, junto a los asesores, de generar, hacer una unidad militar. Unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos. Toda esta operación fue una operación diseñada, planificada y ordenada en el seno de la administración de Donald Trump. Es por eso que Trump convoca a Iván Duque a su despacho y es por eso que ambos señalaban que en el mes de marzo ocurriría algo en Venezuela. Trump le da las órdenes a Iván Duque. E Iván Duque, conjuntamente con Juan Guaidó, proceden a la contratación de estos asesores norteamericanos que tienen varios meses entrenando paramilitares en Colombia y todos los procesos dirigidos a generar una acción criminal contra el presidente Nicolás Maduro. Nosotros teníamos toda la información de todo lo que estaban preparando. Incluso lo denunciamos un día antes. El ministro de Comunicación lo denunció días antes con todos los detalles, todos los involucrados, todas las principales actores. Nosotros los teníamos infiltrados, los estábamos esperando. Sabíamos por dónde iban a entrar los ejes de avance y nosotros lo estábamos esperando. Aunque ya se desarticuló una parte, la operación está en pleno desarrollo. Así lo alertó el presidente Nicolás Maduro al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un lote de armas lograron ingresar a territorio venezolano y hay mercenarios que están siendo buscados por los organismos de seguridad. Cliver Alcalá no logró la misión y fue neutralizado por el gobierno de Estados Unidos quien puso el precio de 10 millones de dólares por su captura. Pero Alcalá ya estaba en la lista negra de Estados Unidos. Yo estaba en la lista. Yo en siete oportunidades me reuní con el gobierno norteamericano para definir con ellos por qué yo estaba en la lista. Porque no hay ninguna asociación solamente por haber sido chavista. Entonces, hoy lanzan eso por la situación que se presentó esta semana. ¿Por qué en este momento, como lo catalogan los periodistas colombianos, el jefe del complot para asesinar al presidente y para perpetrar eventos criminales en contra de Venezuela, pues hace esa confesión? Para evitar, como él mismo lo dice, un falso positivo. Es decir, para evitar ser asesinado en Barranquilla. Estoy en mi casa. No estoy huyendo. Porque me informaron de la posibilidad de un falso positivo. Entonces, dejo evidencia acá que no estoy, no voy a huir, no tengo por qué huir. No olvidemos que Cliver Alcalá está casado con una familia cercana de un narcotraficante llamado Hermágoras González, que seguramente conoce Cliver Alcalá cuáles son el tipo de prácticas que se perpetran de manera constitucional en Colombia en este tipo de situaciones. Por eso es que sale rápidamente a la luz pública. Otro por qué es su intención permanente de tratar de liberar al gobierno de Iván Duque de su responsabilidad, pero al mismo tiempo señala que las autoridades colombianas sabían de ese entrenamiento, del tráfico de las armas, como también lo señalan los perpetradores del intento de magnicidio con dron, que sabían autoridades colombianas y recibieron el apoyo de autoridades de migración y de autoridades militares colombianas. Cuando Estados Unidos pone precio también a la cabeza de Cliver Alcalá, él sabe que también es motivo e incentivo para la cantidad de mercenarios, paradójicamente, que él mismo ha dirigido. Es decir, su propio ejército de mercenarios pudiera convertirse en los verdugos de él. Por eso él no espera ni un minuto y hace público, digamos, todos los detalles de la operación. En el caso de él resulta ser una pieza que decidieron quemar para, digamos, extender aún más la operación en curso, que es la misma que ha estado vigente desde que el presidente Maduro asumió el poder, que es el intento de derrocamiento por vías de fuerza, es decir, por vías paramilitares, por vías de mercenarios y por vías de atento. ¿Cómo lo captaron a él? Con el chantaje de un juicio en los Estados Unidos. Por sus relaciones familiares con el mayor narcotraficante del norte de Colombia, de Barranquilla por ahí. Esto lo sabe la prensa, lo sabe el espectador, el tiempo, W, Caracol, en Colombia lo saben. Bueno, él es suegro, yerno del mayor narcotraficante de esa zona. Y el chantaje de la DEA logró ponerlo a trabajar para los Estados Unidos y para Colombia. ¿Qué hizo él? Bueno, sencillamente fue un esclavo de la DEA. Yo puedo decir hoy, creo que lo puedo decir, ¿verdad? ¿Quién dirigía la operación por Estados Unidos? Los Estados Unidos de Norteamérica puso a la DEA a dirigir la operación de Clíber Alcalá Cordones. No digo más. El caso de Clíber Alcalá es un caso digno de estudio, ¿no? Porque era un general, digamos, muy bien valorado en la Fuerza Armada hasta el año 2013. Él rompe con la Fuerza Armada, rompe con, digamos, la doctrina de subordinación, rompe con la doctrina bolivariana, al verse descubierto, ¿no? Y al ver que el país entraba en una nueva dinámica política, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Y se ha comprobado incluso por medios de Colombia que Clíber Alcalá está vinculado a narcotraficantes del norte de ese país, incluso familiarmente, ¿no? Se le ha visto en fotografías con, digamos, reconocidos capos y, digamos, jefes controladores de territorios donde los cultivos de cocaína son extensos. Y eso hace que él quede en evidencia. Alcalá ha estado, como él mismo lo confesó, asesorando a la oposición venezolana, asesorando al falso gobierno interino de Juan Guaidó, y fue uno de los que dirigió aquella fallida operación del 23 de febrero en la frontera venezolana. Otra de las cosas que confesó Clíber Alcalá, y que va armando el rompecabezas, es que el contrato para la compra de armas para entrenar mercenarios fue amparado en el marco del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Por eso el empeño de la oposición radical venezolana en invocarlo. Necesitaban un marco jurídico internacional que avalara cualquier acción. Alia Pantera es un oficial que está bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales. Todos comprometidos con la liberación de Venezuela. En el marco del TIAR que invocó Guaidó hace tres meses. En julio del año pasado, el diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente, anunció que se buscaría la intervención mediante la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, contra Venezuela. La supuesta aplicación del TIAR fue aprobada en septiembre por la Organización de Estados Americanos, OEA, ente al cual la República Bolivariana no pertenece desde el pasado 27 de abril de 2019. En la votación en la OEA hubo 12 votos a favor, mientras que otros cinco países se abstuvieron. Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay. La aprobación de volver al TIAR tiene como inconveniente legal que el Parlamento venezolano y sus actos carecen de validez, porque se encuentran en desacato desde el año 2016. Fracasado el plan de los mercenarios que intentarían un magnicidio en la noche más oscura que pretendían en Venezuela, el fiscal estadounidense William Barr abrió una puerta muy peligrosa donde Estados Unidos activa su justicia fuera de sus fronteras. Y es que presentó cargos contra el presidente Nicolás Maduro y algunos de los miembros de su gabinete y poderes públicos por narcotráfico. Hasta llegar a la absurda ley del oeste de ofrecer a quien los capture recompensa por sus cabezas. Ellos intentan huir hacia adelante. Ellos saben que el liderazgo del presidente Maduro se consolida cada vez más y de esa manera pues huyen hacia adelante y imponen estas medidas judiciales que son bastante ridículas. Destacar también quién está al frente del sistema judicial de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es el fiscal general de Estados Unidos en este momento? Fue un hombre que fue una ficha clave dentro del gobierno de Bush padre para la invasión a Panamá en el año 1989. Fue un hombre que ha estado, digamos, construyendo argumentos judiciales para el excepcionalismo estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los que encubre, digamos, la política excepcionalista de Estados Unidos, no solo en América, sino también en Medio Oriente. Ese es el fiscal general de Estados Unidos. Pero además las acusaciones que hacen contra Venezuela, en este caso contra el presidente Maduro, resultan ser bastante absurdas porque hasta las mismas instituciones de Estados Unidos reconocen a través de sus estudios que Venezuela no es un mercado, digamos, importante, ni en la producción, ni en el cultivo, ni en la distribución de la droga que llega a Estados Unidos. Es decir, la DEA tiene estudios propios citados en los medios estos últimos días en el que reconocen que más del 80% del cultivo, de la producción, de la distribución de la droga hacia Estados Unidos se hace por el Caribe Oriental, perdón, por el Pacífico Oriental, es decir, por las costas de Colombia hacia Centroamérica. Y que la capacidad de distribución de cocaína a través de Venezuela no representa ni el 5%. ¿Dónde están las pruebas? Es lo primero que hay que preguntarse. Cuando se lanza una acusación de esa forma, de ese nivel, por un Estado forajido también, bueno, hay que preguntarse dónde están las pruebas. ¿Hasta cuándo va a estar el mundo viviendo este orden de indisciplina, de inmoralidad, de falta de ética, de principios? Gliber Alcalá se entregó a las autoridades de Estados Unidos y será testigo clave contra el gobierno venezolano. Venezuela vive una guerra sin cuartel, no importa el momento que está atravesando el mundo con la emergencia del coronavirus. Analistas coinciden que Estados Unidos está tratando de utilizar el momento de la cuarentena de la pandemia para repetir la invasión que hizo en Panamá en 1989 y de esta manera derrocar al presidente Nicolás Maduro con la complicidad directa del gobierno de Colombia de Iván Duque. La excusa cínica, el narcotráfico. Es decir, el mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, y el mayor productor de droga del mundo, Colombia, le dicen a Venezuela narcoestado. El plan está en pleno desarrollo y se puede agravar con una guerra de resistencia por parte del pueblo venezolano en medio de lo que parece también una guerra bacteriológica diseñada para cambiar el orden mundial. Pero Venezuela está en pie de lucha. Pusimos el punto en la I. Pusimos el punto en la I. Pusimos el punto en la I.